Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Creative Talks, el podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento, con Fernanda Rocha y John Black, por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana, por Dixo. Una vez más, nuestras líneas de espacio y de tiempo se han colisionado y estás escuchando las Creative Talks. Yo soy John Black y estamos transmitiendo desde la Creative House, ubicada en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México. Fernanda Rocha, te saludo, bienvenida a este podcast. Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente y que estemos aquí colisionando de nuevo. Oye, hay dos cosas. La primera, estarás participando en dos eventos importantes aquí en la Ciudad de México. Así es, hay un evento que se llama What a Woman, en el que estaremos tanto Jonathan como yo hablando sobre tendencias de marketing digital en los nuevos negocios y nos vamos a ver por ahí el próximo domingo. Y el 8 de marzo, que es, como ustedes saben, Día Internacional de la Mujer, voy a estar en el WeWork de Arts Pedregal, también dando una charla sobre emprendimiento desde mi perspectiva como mujer. Y voy a estar por allá, así que, pues, espero que si en algún momento cualquiera de estos dos eventos les queda, pues, por ahí nos vemos. Y también tenemos un show totalmente distinto en este instante. De hecho, vamos a estar hablando y podríamos decir que es el primer programa especial que tenemos en su tipo, Fer. Sí, creo que es la primera vez que hacemos algo así. Y quisimos jugar con las narrativas y se nos antojó hablar sobre uno de los contenidos más importantes de los últimos años, Black Mirror. Así es, John. Black Mirror, como todos sabemos y los que todavía no lo han visto, de verdad, dense una dosis al menos de un capítulo. Seleccionen cualquiera al azar, porque sí es importante haber visto al menos algo para poder entender lo que vamos a platicar el día de hoy en el podcast. La idea de haber tomado Black Mirror no es analizarla desde el punto de vista como espectador ni como un contenido audiovisual, sino más bien como una ideología y todos los simbolismos que hay detrás de la propia serie y hacia dónde nos está enfrentando con esta colisión que nos platica durante cada capítulo, uniéndola a pensamiento, pues ya mucho más. No quiero decir viejo, sino no es tan contemporáneo. Es todo el pensamiento de Marshall McLuhan. Así que, pues vamos a ver cómo estas dos corrientes de pensamiento colisionan en una sola, con todo el contexto social y cultural que tenemos en nuestros tiempos. Esta es la sesión 31 de Creative Talks, temporada 3, podcast 24, desde que llegamos a nuestra casa, Dixo.com. Así que iniciamos. Black Mirror presenta En tiempos de total descontrol mundial La humanidad está entrando en una crisis que acabará con la forma en cómo vivimos, consumimos y experimentamos en este planeta. La gente no se cuenta de cuánto trabajo va a convencer al público que el cambio climático es real. Dejándonos una conclusión inevitable. Nuestra generación no peleará por la igualdad, la equidad, la economía o la libertad. Pelearemos por la sobrevivencia de la humanidad en este planeta. Bienvenidos a las Creative Talks. El podcast donde hablamos de innovación, diseño, arte, tecnología, disrupción, nuevos negocios, futuro, inteligencia artificial, estrategia y sí, creatividad. Porque ese es el arma más importante de nuestra especie. ¿Puedes escucharme? No me permití que mi disabilidad me dejarme de hacer las cosas más cosas. Mi modelo es que no hay fronteras. Creative Talks, presentado por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast es parte del movimiento creativo global Creative War, que inicie la guerra creativa. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Stay hungry, stay foolish. Desde el primer momento, vemos cómo el ícono circular blanco gira contra el vacío, negro, seguido del tono estridente y el título de la serie de televisión que fractura la pantalla. Black Mirror. Nos ha estado enlazando con la colisión de humanos con humanos y con su existencia a través de la tecnología de medios en proliferación. Conocido como un trover, el ícono de pulsos sugiere que los circuitos activos conectan redes más allá de la pantalla. Las energías están fluyendo, los eventos están sucediendo y la existencia se está desarrollando. Los humanos están muy juntos, las galaxias están muy separadas y las pantallas electrónicas están entre nosotros. Y todo lo demás, con el espectro de la luz eléctrica que fluye a través de las pantallas hacia nuestros ojos, hacia nuestra conciencia, las pantallas son negras, las luces brillantes y los medios calientes protegiendo a los humanos del frío oscuro del más allá. En la pantalla fracturada de Black Mirror y en numerosos episodios, vemos las últimas condiciones que enfrentamos como especie, como seres inteligentes en un planeta diminuto, en un vasto y majestuoso cosmos. Black Mirror revela las condiciones existenciales de una teoría de los medios radicalmente novedosa para el siglo XXI, la teoría de los medios fríos y los medios calientes. Esta teoría conecta las redes sociales con los telescopios espaciales para revelar los efectos muy diferentes de las tecnologías de los medios de comunicación que dependen de la dirección de la mirada y del objeto de la pantalla. La pantalla fracturada y las líneas de trama de Black Mirror apuntan hacia las condiciones subyacentes de nuestro espectáculo mediático 24-7, un primer mundo teorizado por Marshall McLuhan en la década de los 60. McLuhan fue un pensador clave en el campo de los estudios de medios que entendió y señaló los profundos efectos de las tecnologías de los medios en nuestras vidas. Por ejemplo, McLuhan esencialmente predijo la World Wide Web 30 años antes de que fuera inventada. También usó el término de la Matrix mucho antes que Neo, Morpheus y Trinity lo combateran en The Matrix. ¿Qué es la Matrix? Control. La Matrix es una mundo de la creación de computadora generada. Construida para nos mantener bajo control para cambiar a un ser humano en esto. No. No crees eso. ¿Es posible? No dije que sería fácil, Neo. Yo solo dije que sería la verdad. ¡Para! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! Además, acuñó un término que tal vez hayas escuchado antes, la aldea global. La aldea global es lo que vivimos hoy. Es el entorno para prácticamente todos los episodios de Black Mirror. Pero, ¿qué quería decir exactamente? Bueno, ahora estamos jugando hacia atrás. Vamos a volver a la mente bicameral, que es tribal, colectivo, sin ninguna consciencia individual. Cuando las personas se juntan, se vuelven más y más despacio, y la aldea global es un lugar de intercambios muy arduos y una situación muy abrazada. Hacemos hecho eso. McLuhan se dio cuenta de que hemos efectuado un entorno de medios electrónicos que abarca todo nuestro planeta, haciendo posible la comunicación instantánea a través de imágenes e información que recorren el mundo. Nos acercamos más. Piensa en este concepto por un momento. La aldea global es una comunicación instantánea, como si fuera cara a cara, pero abarcando todo el planeta. Cara a cara como en una aldea, pero conectada a escalda global. Es importante destacar que la aldea global no es un estado utópico de la sociedad. Es fisión, no fusión. Mientras nos acercamos unos a otros, también nos involucramos más en la vida de los demás. Comenzamos a vivir en la mayor proximidad entre nosotros. ¿Y qué pasa cuando las personas y las cosas están demasiado cerca? Fricción, peleas, frustración. Nos despotricamos, reaccionamos, rebobinamos. Al igual que con el pueblo local, nos organizamos en tribus. Lo tribal es lo universal para los medios. En la aldea global, todo sucede simultáneamente en todas partes. Por lo tanto, la colisión en pantalla de ideas, imágenes, personas, cosas y eventos, todos vinculados, simultáneamente visibles a escala local, nacional y global. La aldea global es una colisión perpetua. No es de extrañar que busquemos refugio en las tribus. Como la mayoría de la gente sabe, las redes sociales están llenas de reacciones calientes. Reacciones instantáneas a eventos, personas, momentos y controversias. Todo se trata de nosotros y somos el centro de todo. El centro de todo significado, valor y propósito. El término hot take se hace eco en uno de los conceptos de McLuhan. De información que se proporciona en un medio y la cantidad de participación cognitiva que se necesita para procesarla e interactuar con ella. A pesar de que este número de McLuhan era poético, pronto se rompió con la proliferación de computadoras y pantallas electrónicas, computadoras portátiles, tabletas, teléfonos móviles y varias pantallas de plasma y HD. Sin embargo, los conceptos de caliente y frío tienen un poder considerable cuando se reformulan para los entornos 24-7 del siglo XXI. Aquellos que se llenan con los espejos negros de las pantallas electrónicas. El significado no está en la cantidad de información en el espejo negro, sino en la dirección de la mirada. Los medios calientes son aquellos que promueven una mirada hacia el interior de la especie humana, con los sujetos que se ven y los objetos vistos cerca uno del otro. En efecto, los espejos negros son para ver a todos, con la luz que fluye a través y genera reflejos y reacciones. Por lo tanto, los medios calientes son un mundo con una mayor densidad de humanos, energía, eventos y mayor fricción. Con las cosas tan cerca, incluso en una pantalla, las imágenes y los eventos se frotan, chocan y chocan directamente entre sí. Es una colisión de espectro completo en nuestras pantallas y en nuestras conciencias. Las condiciones de los medios calientes se expresan perfectamente en 15 Million Merits, el segundo episodio de la primera temporada de Black Mirror. Abby y Bing están atrapados en un mundo de pantallas, de imágenes en colisión, de medios calientes simbolizados por el reality show Hot Take. Abby recurre a la pornografía en línea, mientras que Bing permanece atrapado en un mundo donde las noticias calientes son la única acción posible. Los medios calientes dominan virtualmente todos los episodios de Black Mirror, especialmente National Anthem, The Wild Moment, Nosedive, White Christmas y Archangel. Moviéndose a la velocidad de la luz, aceleración de combustible de medios calientes, reacciones rápidas, periodos de atención cortos y bucles de retroalimentación instantáneos. Las temperaturas son más altas y los ánimos más calientes. ¿No es ese el significado de la fusión en Nosedive? El calor de la mirada atraviesa directamente el ego, por lo que las redes sociales son realmente medios del ego, con seres humanos que miran a los humanos, las interminables travesuras y la trivialización de nuestra especie. Por lo tanto, el calor y la fricción también se encuentran en nuestras capas globales de medios del ego, gigantescos grupos de redes y webs, todos atascados con cada vez más contenidos y contextos. Plataformas, sitios web, servicios, prestaciones, Google, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, YouTube, Netflix. Compartir redes sociales, cuidar, avegonzar, conectar, hashtags y emojis, clickbaits y catfishers, mentes de colmena, e-harmony, yolo, amor de Tinder, jefes tribales, trolls de internet, realidades televisivas, dioses de Twitter, noticias falsas, banderas falsas y burbujas de filtro, FOMO, lindos videos de gatitos y parejas de enamorados, memoria y minería, copias de copias de copias, reducir, remixar, redactar, Siri y Alexa, cortafuegos y muros fronterizos, últimas noticias, street views, Times Square, pantalla y proyección, CIA, FBI, la NASA, Mossad, MSS, gobiernos, corporaciones y capitalismo, democracia, socialismo y fascismo, marchas de mujeres, Me Too, superhéroes, Super Bowls y copas mundiales, empoderamiento, dominación, entretenimiento y distracción, tribus contra tribus, proximidad, fricción y calor, en medios, ego, calientes. ¿No son estas las condiciones de nuestro espectáculo multimedia 24-7? Contemplamos las pantallas y nos desplazamos con los dedos, navegando por un entorno multimedia total, con imágenes e información, que nos inunda sin parar, un mundo que nos afecta. El tono estridente en la apertura de Black Mirror, seguido de la pantalla fracturada, es este mundo de medios calientes. La única manera de enfriar las cosas es adoptar la mirada fresca de otros medios. Este tipo de medios son tecnologías con una mirada mayoritariamente externa, que se aleja de los humanos, con objetos más alejados o alejándose de nosotros, se incluyen telescopios, satélites y sondas espaciales. El planeta Tierra está debajo de nosotros y los cielos estrellados están más allá de nosotros. Mientras que los vacíos se expanden y las galaxias se alejan a toda velocidad, aunque llenos de información, los medios fríos se enfrentan a densidades más bajas, menor fricción y eventos más distantes o remotos. Hay menos luz y más oscuridad cósmica. Las temperaturas son más bajas, los ánimos son más fríos y la mente divaga. Pronto nos damos cuenta de que no somos el centro del universo, no somos el centro de todo, somos el centro de la nada. Ese es el último suspiro para la especie humana. Con los medios fríos nos vemos obligados a vernos a nosotros mismos a través de los ojos de nuestra especie, a ver nuestra existencia como una especie que comparte un planeta, no simplemente como individuos y tribus que luchan por el reconocimiento y la dominación. A través de todas las imágenes del Hubble en nuestras pantallas, nuestra existencia diaria choca con nuestra existencia cósmica, habitando una pequeña región en un vasto universo en el que no somos centrales. En la mirada fría los eventos son lentos, la tensión crece, la reflexión triunfa sobre la reacción, la especie reemplaza a la tribu, las fronteras y las guerras se vuelven artificiales y absurdas, las microparticularidades y las condiciones afectivas calientes no son visibles, pero los patrones a gran escala, los movimientos y las ubicaciones se hacen más evidentes. La perspectiva más distante, aérea y elevada, más allá de las capas gruesas, calientes y reactivas, más cercanas a nosotros. Abre vistas y visiones más grandes, Google Earth, Hubble, Sky Survey, los vacíos y agujeros son el espacio exterior y nuestras filosofías se hacen visibles. Somos el centro de la nada, el nilismo y la iluminación son el desafío, lo universal sobre lo tribal, calor terrestre reemplazado por el frío cósmico, no hay políticas o narraciones políticas, la política caliente se congela en la temperatura de fondo cósmica. Obviamente, los medios calientes y fríos pueden superponerse, por ejemplo, vemos las imágenes del Hubble en Twitter e Instagram, mientras que Google Earth puede ser cálido y fresco, es cada vez más caliente cuanto más se acerca a Maps y Street View, pero más fresco cuanto más se aleja para mostrar la Tierra flotando contra la oscuridad. En los medios calientes, los humanos son el centro de todo, mientras que en los medios fríos nos muestran como el centro de la nada. Los medios calientes dominan la vida humana en el planeta, mientras que los medios fríos nos muestran que somos formas de vida temporales e insignificantes en un universo antiguo e inspirador. Facebook y Twitter, las redes sociales, son los contadores espectrales y existenciales del telescopio espacial Hubble, que nos hacen sentir especiales y significativos en medio del vacío y la soledad cósmica. Hasta ahora, las líneas de trama de los medios de comunicación fríos son casi inexistentes en Black Mirror. Lo más cercano que tenemos es Oz Callister, donde un posible demente, el Capitán Kirk, gobierna un universo de videojuegos solo para ser derrocado y dejado flotando en el espacio cósmico del interminable olvido digital. Pero el destino del Capitán simboliza el gran desafío existencial planteado por los medios fríos. Los medios fríos, como el telescopio Hubble, plantean la paradoja de nuestro mayor logro intelectual. Hemos descubierto un vasto y antiguo cosmos en el que somos insignificantes y quizá sin sentido. Todo lo demás parece insignificante. El filósofo Sean Franco cree que esta es la única cuestión seria para hacer frente a la humanidad de hoy y que por comparación en referencia al hecho de que el sol se quemará en 4.000 millones de años, él escribe El sol, nuestra tierra y tu pensamiento no habrán sido más que un estado espasmódico de energía, un instante de orden establecido, una sonrisa en la superficie de la materia, en un rincón remoto del cosmos. Si somos inteligentes y pequeños y lo suficientemente valientes y creativos como para descubrir que el universo en expansión contiene 2 billones de galaxias y un sinnúmero de planetas y formas de vida, dada la reciente aparición de la Antropoceno, es decir, la época humana, la interrupción del clima y un posible sexto evento de extinción, necesitamos desesperadamente una nueva narrativa universal que nos conecte con el planeta que habitamos y el universo desde el cual evolucionamos. Creo que es realmente divertido. ¡Aquí ahí! ¡Una nena nena! En la conclusión de White Christmas, Matt se enfrenta a uno de los destinos más impactantes y profundos de la historia de la ciencia ficción, rivalizando con cualquier cosa que venga de Hollywood. Como penalización para el bullerismo de las redes sociales de Matt, los set eyes electrónicos se activan para impedir que alguien vea a Matt o viceversa. Con el bloqueo electrónico, todo lo que Matt ve son contornos de otros, mientras que otros solo ven su contorno, el equivalente a la absorción total y la desaparición total. Los contornos electrónicos están llenos de espacio en blanco pixelado, coloreado con manchas oscuras, no muy diferente a la estática de las pantallas de televisión. La misma estática producida en parte por la misma radiación de fondo que confirma la expansión del universo. Como se indica en el sitio web de la NASA, convierte tu televisor en un canal intermedio y parte de la estática que verás es el resplandor del Big Bang. Para Matt, los medios calientes están bloqueados y todo lo que puede ver es el helado cósmico de los medios fríos. En lugar de ver a la gente, todo lo que Matt puede ver son los orígenes y el destino del universo en expansión, que se expande durante 13.7 mil millones de años y se extiende a lo largo de casi 100 años luz. Hay un profundo horror dentro de Black Mirror, la colisión de humanos y su existencia en torno a los medios, donde las luces brillantes nos protegen de la oscuridad infinita. La verdad es que es posible que no hayamos evolucionado tanto como pensamos. No hemos podido encontrar ningún significado verdadero más allá de las tribus y el consumismo. No hemos tenido éxito en ningún significado universal. Para nuestra existencia, a pesar de todas las imágenes e información que aparecen en Technicolor en nuestros brillantes espejos negros, en última instancia, debemos abrazar el significado completo de lo no binario, la estática a la que Matt se enfrenta para siempre. No podemos bloquear la proliferación estrellada para siempre y esperar sobrevivir, sin importar cuánto nos rodeamos de luces brillantes y espejos negros, el cataclismo nos alcanzará. Ese es el significado de la pantalla fracturada de Black Mirror, el ícono de nuestra era de los medios calientes. Así que, por ese motivo, podemos decir que... Experimentando... Sí, con un poco de historietal, no sabemos lo que tenemos. No sabemos lo que tenemos. Nueve generos que estamos tomando. Creo que con la anthología, como Charly estaba diciendo, una de las cosas clave es que la joya de hacer una anthología es que no se sabe lo que vas a ir a conseguir. Así que eso es por eso. No hay un gran artista... Intent a todo. No, no. Es solo para asegurarse que tienes esa sorpresa cuando tienes un episodio y no se sabe lo que vas a conseguir. Es cuando la gente piensa que la show es inherently anti-tecnología o que la gente piensa o que la gente piensa de los dangersos de la tecnología, que no creo que realmente es. Creo que es parte, A, que yo soy neurótico y me preocupo de todo. Así que, yo podría preocupar de la gelación en un vaso como yo podría preocupar de la media social. ¿Has visto cómo high la stage es? Sí, pensé. Yo pensé de ti cuando hablamos y no me voy a ir a este. Genuinely, cuando llegamos a llegar a esto, yo siempre tengo que ver dónde los exits son y intento ver cómo muchas personas could physically attack me y kill me. Y cómo rápido ellos podían hacer con sus bare hands. Que yo creo que es muy rápida. Pero... So, yo preocupo a lot de cosas pero también porque queremos a lo que si si quieres si cuando shows como el Twilight Zone podían las los se usan un truco supernaturista. Y ahora creo que estamos en un periodo de historia en el que estamos acostumbrados a cosas que parecen mágicas y inexplicables que tienen explícitas racionales para ellas, que son una especie de tecnología. Este experimento narrativo que acabas de escuchar es algo que se le antojó muchísimo Fernanda Rocha hacer, sobre todo por nuestro fanatismo por esta gran serie que ha marcado nuestra generación y nos ha puesto a pensar en este escenario futuro probable en donde prácticamente todos los proyectos que presentan en la serie de Black Mirror son compañías que ya existen, productos y servicios que ya están bajo desarrollo y lo único que hace la serie es mostrar una realidad a 5 y 10 años de un futuro probable que podría ocurrir si se sale de control o se maximiza esta postura y visión de ese producto o servicio. Lo cual es algo que definitivamente debe de estar no solamente vista en nuestra mesa como un tema de consumo de contenidos y diversión, sino como una gran discusión de a dónde queremos llevar la humanidad y por esa razón Fernanda Rocha puso este golpe en la mesa hablando sobre la serie y sobre cómo ella aborda desde el punto de vista de medios y su impacto en la humanidad. Yo soy John Black, muchas gracias por escuchar este podcast, nos escuchamos en la siguiente edición, ya programa normal, o a ver qué se nos ocurre hacer. Fernanda Rocha, gracias por estar en esta versión. Gracias a todos, espero que esta reflexión nos haga pensar en cómo estamos consumiendo los medios, cuántos medios calientes versus medios fríos consumimos, creo que el punto está en encontrar un equilibrio como todas las cosas, así que, pues espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, yo soy Fernanda Rocha, recuerden que me pueden encontrar en Twitter como Fernanda Rocha y en Instagram como soy Fernanda Rocha y a BlackBot lo encuentran como BlackBot Rocks en todas las redes sociales. Gracias, nos vemos en el futuro. ¡Gracias! Esto es Creative Dogs Podcast. ¡Gracias! Esto es Creative Dogs Podcast. Creative Dogs Podcast presentado por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Dogs Podcast. Dixo presentó Dixo presentó Creative Dogs el podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.